Música Amigas y amigos, muy buena tarde a todos Feliz día de andar aquí en Ross Vean, acabo de llegar a esta tienda Y veo algunas casitas que me llamaron la atención $80 dólares por esta MicroCourse Crossbody Aquí veo otra Pero creo que esta es de Oh, sí es de marca Es de $125 dólares Y quiero decir Mis amigas, vean aquí está este peluche En la parte de enfrente que no me deja mirar La bolsita a gusto Así que ya lo movimos Vamos a mirar la etiqueta Es marca Coach Cambureras, $20 dólares por esta seca Toda negra Esta es Patricia Nash De $23 dólares Aquí tienen la cangurera en rosadito de Michael Kors En solo $27 dólares Vean, Michael Kors Muñequera negro $50 dólares Aquí tienen esta también Que es de $50 Estas son las que tienen aquí desde hace tiempo En $35 dólares Y esta de la marca Coach En $70 ¿A poco no está hermosa? Tienen otras carteritas También de la marca Coach Estas tienen cierre en la parte de adentro Tienen espacio para sus tarjetas Y es nada más un cierre así No tienen ni el nombre de Coach Nada más ¿Y saben qué? No, no lo tienen Esa es una numeración 1941 Esto Esta me sigue gustando ¿Por qué? Por la manzanita Es la bolsita Crossbody De la manta Coach También Estas ya se las he enseñado Creo que son las Carls O esta es la Calvin Sí, es Calvin De $20 Repasadita De los zapatos Más bien de las bolsas A los zapatos ¿Ok? Vamos a empezar aquí En esta $40 dólares Por estos botines pequeñitos De la marca Easy Spirit Están súper chiquitos Se sienten como que fueran de gamosita Les digo Los zapatos que nunca se venden Ahí están Nadie los quiere Todos están en descuento Pero ahí siguen Aquí están DKNY Doraditos En $35 dólares Y esos sí están bonitos A ver Madden Girl En $26 dólares Champion Estos dicen que son De $30 dólares También Algo con mucho Brillo De la marca GERD Son en $8,5 Por $37 dólares Bastantes Brillos Que tienen por todas Las zapatos Te amo Creo que nada más No vamos a mirar Zapatos doraditos Estos son de $23 dólares Son así Aquí veo Unos En color pastel De $33 dólares Pero la marca Awesome Dance Vean que bonitos El tamaño No se lo miro Creo que también va a ser 5 y medio Nauticals En $20 dólares Estos son tamaño 9 Vean que diferentes Están de la parte De abajo Así están saliendo Todos los zapatos Ahorita Bien diferentes Estos son de $38 dólares Pero Son en tamaño 10 Pensé que eran de Hombre Pero no Son de mujer Pantuflita De la marca DKNY $17 dólares Por estas Súper peluditas De la parte De abajo Son así Estos ya Los miramos El otro día Son de $20 dólares Johnson New York En $26 dólares Nine West Ya rebajados En tamaño 7 por $20 dólares Original Eran de $28 Vean que bonitas Estas Marca Aldo $35 dólares Por esta Y color diferente Augs En tamaño 7 $25 dólares Pero que color Tan fuerte Estos barachitos Que diferentes Parecen como Que fueran Nada más Soguitas O unos Istes ¿Verdad? En $10 dólares Son en tamaño 7 La marca No se la miro Por ninguna parte Y Augs En este color De $25 dólares Ok mis amigas Llegamos a la sección De maquillajes Y como pueden ver Es una bomba Que acabó de explotar Estamos aquí Con este de la marca Yes Este dice que es Para toda la cara The face look Vamos a ver Si lo podemos abrir Estos son los colores Que tiene Dos labiales Y eso incluido El lápiz también ¿Dónde lo ponemos? Paris Hilton Creo que estas Van a ser puras Pestañas Trae su glue O su pegamento El espejo Y las pestañas Para todas las que les gusta Ponerse sus Sus pestañas postizas Este de la marca Secret Garden $7 dólares Por él Perfect Brow Palette Para sus cejas Oh Ya tumbamos uno ¿Qué querés mamita? Vean trae todos Estos colores Y este es De $6 Vamos a mover Este para allá Este es para los ojos Y la cara Pero está dañado Eso es lo que tienen Que poner bastante De atención a Los maquillajes Porque muchos de ellos Hay veces que si se caen De aquí Y se dañan Paris Hilton Vean esos colores Tan hermosos Es igual Para la cara Y trae Todo esto Incluido Otro de Paris Hilton Como pueden ver Hay mucho Paris Hilton Ya no veo Ni donde ponerlos A ver Ultimate Utopia Este se me figura Que va a tener Unos colores Bien fuertes Y no estaba mal Vean Trae todos esos Este está muy bonito También Este dice Que es para los labios Trae estos colores Creo que estos Ya los hemos mirado ¿Verdad? Aquí hay uno Descontado Vean Para los ojos Precio original De él Era de 8 12 dólares Si lo tienen Por 8.50 Se siente vacío ¿Qué creen? Por eso está tan barato Está vacío Te lo volaron Ay no Con razón En cuanto lo agarré Dije Algo está mal aquí Igual Para labios Creo que va a ser La misma cosa Y Aquel ya lo miramos Llegamos a las bolsas Siempre Llegamos a las bolsas Esta ya la miramos 17 dólares Vean aquí está Una yes alargadita En 30 dolaritos Muchas de estas bolsitas Ya las miramos Este es Adidas Sangurerita De 13 dólares Aquí hay otra Es la misma cosa Me encanta Lo doradito Que tiene ahí Tommy Hilfiger En 29 dólares Es cool Que levátan Levátan Como si estuvieran En su casa Yes De 30 Apenas así Se encuentran Las cosas buenas Aquí mis amigas Aldo De 30 dólares Bate Bate Chocolate Siempre me acuerdo De esa cancioncita Con la niña 24 dólares Por esta Yes Grande Con cadenas En la parte de arriba 50 dólares Por ella Y esta solamente Tiene un cierre Aquí Y el compartimento Con su botón Ahí Se fijan Que van para arriba También esas Aldo en azul 30 dólares Yo detecto Esos changuitos A lo lejos Aquí están Estas Kipling De 50 dólares Son como Bolsas de día Tienen dos compartimentos Aquí enfrente El grandote Correa Para hacerse Crossbody Aquí Todas negras Con su changuito Y gorilita Es gorilita ¿Verdad? En rojo Hay dos de ellas Esta se puede mirar mejor Vean Porque está abierta Bien D.K.N.Y Acolchonadita Esta me gusta Y no tiene precio Y mis ojitos Captan algo Que me gustó Steam Madden Con sus letras En negro Solamente 33 dólares Vean que bonita Esta no es marca Reconocida Es vegana Pero vean Que bonitos colores Tiene Me encantó Este es de 10 dólares Solamente Llegamos a la sección De zapatos de niño Y acabo de mirar Estos Vean Steam Madden Altos En tamaño 2 Por 35 dólares Están diferentes ¿Verdad? Me gustan Los zapatos así Un poquito diferentes No me gustan Los que están alargados Así hacia atrás Pero estos Están muy Muy bonitos Aquí hay botitas De Microforce Pequeñitas 35 dólares Estos son tamaño 5 Sketchers sin cinta 29 dólares ¿Qué son estos? K-Swiss 27 dólares Por ellos Aquí se trajeron Una joyita En 15 dólares Tienen un poquito De todo regado Esos también Sin cinta En tamaño 3 29 dólares Nike De 30 Son así Creo que estos son Para el deporte Ok Aquí vamos Con un poquito más De cosas de casa Vean esta manzanita En 13 dólares Ahí tienen la plateada Donde pongo Creo que me gusta Más la dorada ¿Verdad? Y este pajarón En 8 dólares 10 por este Vamos a regresar Eso a su lugar ¿Y qué es esto? ¡Muy qué bonito! 13 dólares Por este Vean Para que no se nos olvide orar Este es de 8 dólares Parece que tienen lleno El día de hoy En las cosas de casa Este relojito 10 dólares 6 ¿Qué traen con las frutas? 5 dólares Por esta doradita Y vean Esta Alguien la acomodó aquí El set En 5 esta Y me imagino Que 5 esta ¿Verdad? Aquí en las plantitas Se está llenando De 9 dólares De estas Vean qué bonitas Está bastante pesadita Ahí tienen En otras Que creo que ya las hemos mirado En otros videos Esta en negro 11 dólares Aquí tienen un hongo Muy bonito Hijo Está pesadísimo Este es de 6 dólares A mi nena Le encantan los hongos Vean 9 por estas Y aquí tienen Estas En solamente 11 dólares El árbol familiar 15 dólares Están 22 dólares Están 22 por todas Estas decoraciones El reloj Les están pidiendo Solamente 17 Por él Y este que está Arriba En dorado Ya está rebajado A solamente 14 dólares El precio original Era de 20 Vean esta 28 dólares Por esta señora Qué bonita Vean los diamantitos Los tiene ahí pegados 20 por este 40 dólares Esta hermosura De negro Con dorado Y este parece Que es de 25 Vean lo largo Que está 35 por este También súper grande Aquí tienen Este de 40 Están llenos De todo Lo nuevo Que está llegando Para la grabación Porque empezaron A hablar En el micrófono Y luego La volví a prender Y otra vez Vean Los pantalones Estos Solamente 10 dólares Y luego Aquí tienen Estos Todos rotos También Estos son De 15 dólares Pero tienen Florecitas Vamos a darle Para acá Creo que Es de Son lo de Mujer 10 dólares Por los Chores Son cortos Estos son De 13 Son 89 Madison Y así Son Y vean La sudadera Que está Aquí abajo De Mickey Y sus Amigos Así la Pueden ver Mejor Vean Qué bonita Me encantó Camarritas Windbreakers Estos son De la marca New Balance En 25 dólares Traen su gorrito Tienen bolsitas Con cierre En la parte De enfrente Y en este color Hermoso Estos son Aeropostal De 12 dólares Me encantan Los colores Pasteles Que tiene Abajo Vamos a Vamos a mirar Estos De abajo Y creo Que de ahí Nos vamos Veo algo Con brillitos Aquí Veo nada más Es así Y este es De 13 dólares Aquí tienen Una Con cuellito Alto En color Rojo 11 dólares Por ella Esta también Está bonita El color Es idéntica Que la roja Y me imagino Que va a ser Del mismo precio Es de 10 dólares A ver Las blusitas Estas Veo que son De la marca Michael Kors Son así En 27 dólares En esta Me gusta encontrar En las mesas Vean estos 10 grandes No grandes Pero son tamaño 8 De 25 dólares Tienen 2 Mis amigas Vamos a mirar Un poquito De carteras Y corremos A la casa Porque la verdad Está de locos Aquí Este es 10 En 20 dólares Es un case Para sus Joyitas Vean Se los abro Vean Tiene la sección Para los anillos Tiene esta sección Aquí Esto de aquí Y creo que Esto Así que Por 20 dólares Mis amigas Y de la marca Yes Está perfecto Conedrito Jessica Sensen Súper pequeño Este creo que Ya está rebajado De 12 A solamente 8 Juicy Kitswork En 8 dólares El corazóncito Este me gusta Más que los otros Que les enseñé El otro día 10 dólares Por este Aquí veo algo Jessica Simpson En un color doradito Tirándolo plateadito En 15 dólares Tiene cierre aquí Y espacio Para sus tarjetas Aquí Nine West Con un cierre En 15 dólares Ya veo algunos Que ya están rebajados También Este es de 10 dólares De la marca náutica Es una muñequera Pero por aquí Abajito Miré algunos Algunos precios Rebajados Vean Ahí está Que color tan hermoso 12 dólares Es idéntica Que la otra Que les enseñé Yes Toda blanca En 19 dólares ¿Dónde están Los que están rebajados? Los acabo de mirar Mis amigas Se pierde aquí uno ¿Saben qué? No las veo Náutica De 12 dólares Creo que aquí está Juicy Couture Era de 13 Y la tienen por 9 Y aquí tienen Náutica en amarillo Por 12 Ok mis amigas Creo que nos vamos Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Un abrazo a todas Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!